Bienvenidos a México, El Marcha, mi nombre es Christopher Arroyo, el presidente López Obrador no se le raja al gobierno español y está obligando y les está pidiendo una disculpa por los abusos realizados durante la conquista. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate con nosotros aquí, El México, El Marcha. Bienvenidos a México, El Marcha, mi nombre es Christopher Arroyo, durante mucho tiempo se estuvo criticando al presidente Andrés Manuel López Obrador por exigirle unas disculpas al gobierno español por los abusos que realizaron durante la conquista. Lo cierto es que ya ha habido distintos estados, distintos gobiernos que le piden perdón a otras personas que fueron dañadas por los mismos. Por ejemplo, en los casos de Mielmar, en casos como incluso que atañen al Estado mexicano en contra de mismos mexicanos, tenemos pues una medida de reparación en la disculpa pública por parte del Estado. Así que, pues vamos a ir a la nota directamente en qué consiste la disculpa que está pidiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno de España. Quédate con nosotros que ya lo vamos a abordar. Como te platicaba, López Obrador dijo que deben pedir perdón por los abusos durante la conquista. El presidente dijo, además, que México también se ha de disculpar por la represión a los pueblos originarios como los yaquis, por ejemplo. Lo mínimo, lo mínimo es ofrecer un perdón. Eso dijo el presidente de la República. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la necesidad de que España y la Iglesia Católica se disculpen por lo sucedido durante la conquista. Aunque reconoció que no está ahora en sus prioridades, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este viernes la necesidad de que España y la Iglesia Católica se disculpen por lo cometido durante la conquista. Y ya dijo el presidente, mandé unas cartas con este propósito y hubo mucha polémica. No estamos tocando ahora este tema, no quiere decir que lo olvidemos, porque consideramos que son momentos para la reconciliación. Se debe pedir perdón por lo cometido durante la invasión, durante la conquista. Dijo el mandatario desde el Palacio Nacional. En conferencia matutina insistió a, perdón, incitó de nuevo a pedir perdón por todas las invasiones. No solamente por las de España, sino por las que se cometieron a lo largo de la historia. Todo esto lo tenemos que reconocer y lo mínimo es ofrecer perdón. Además, habría un nuevo episodio que investigar relativo a la supuesta excomunión por parte de la Iglesia Católica, desde los llamados Padres de la Patria, Miguel Hidalgo y José María Morelos, quienes lucharon por la independencia de México a inicios del siglo XIX. Con todo respeto, planteo que se reconsidere lo de la excomunión de los padres de nuestra patria. Se dio, si no se dio, tocar el tema. Son asuntos que pueden generar polémica, pero no deben ocultarse. ¿Por qué olvidar nuestra historia? ¿Por qué hablar? ¿Por qué no hablar sobre estos asuntos? Y es que quien olvida su historia está, estimados amigos, condenado a repetirla. Cuestionado por un periodista, extendió este proceso de reconciliación a que expresidentes mexicanos pudieran pedir perdón por los errores cometidos durante su mandato. Y esta es una excelente idea, que el presidente, por ejemplo, Felipe Calderón, pida perdón a los mexicanos por las atrocidades que sucedieron durante su sexenio. En materia de seguridad, también sería bueno que el presidente Enrique Peña Nieto pidiera perdón por haber solapado los desvíos del estafa maestra de Rosario Robles, de José Antonio Mid, los casos de corrupción de Obedrec, por ejemplo, entre muchos otros casos sonados. Sería bueno también que Salinas de Gortari se disculpara por el FOAPROA, que Ernesto Cedillo Ponce de León se disculpara por haber aprovechado su posición de presidente para convertirse en empresario, por ejemplo. En fin, las reconciliaciones siempre son buenas y esperemos que en algún momento de la historia España lo pueda hacer y lo pueda hacer también los presidentes, los expresidentes que hicieron un mal a nuestra nación. También tenemos distintas ocasiones en las que ya se han pedido disculpas. Dice, de esta manera dijo que pedir perdón es de seres humanos sublimes e incitó a no caer en la soberbia y rectificar cuando sea necesario. El marzo pasado, López Obrador propició un enfriamiento en las relaciones con España cuando envió una carta exigiéndole disculpas al rey de España y al papa Francisco por los agravios cometidos durante la conquista de lo que hoy es México. Ante esto, el gobierno de España y líderes de distintos partidos políticos rechazaron pedir perdón a México por la actuación de los españoles durante la conquista del país latinoamericano hace 500 años. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, opinó en que López Obrador incumplió las formas al hacer pública la carta en la que exigía disculpas a España pero sostuvo que la relación del país está por encima del mandatario mexicano. Este sábado España celebra su fiesta nacional porque precisamente conmemora la llegada a tierras americanas de Cristóbal Colón un 12 de octubre de 1942. ¿Pero cuáles son las ocasiones en las que un gobierno ha tenido que pedir disculpas a la población de otro país, a otros estados? Pues ya te platicaba, te adelantaba un poco que México ya ha pedido disculpas por eventos cometidos, eventos causados por el Estado mexicano que fueran en contra de los derechos humanos, también ya lo hizo Japón al Estado de Corea, pues se dice Estado al gobierno de Corea ya le pidió disculpas al gobierno de Corea por lo sucedido en el segundo conflicto bélico mundial más grande del mundo ya recordarás aquel que inició en 1939 por Alemania del cual Japón formó parte y se dedicó a invadir estados vecinos como por ejemplo Corea, entre otros estados que ya se han disculpado así que vamos directamente con la información para empezar me gustaría comentarte que el gobierno mexicano por parte de Alejandro Encinas se disculpó con Lidia Cacho por la defensa de los derechos humanos y de parte de Alejandro Encinas se pidió una disculpa por parte del Estado mexicano por los elementos en contra de los derechos humanos a la libertad de expresión, libertad y seguridad personales entre otras cosas también pues ya te platicaba que Japón pidió disculpas a Corea del Sur dice que Japón y Corea del Sur llegaron este lunes a un principio de acuerdo para resolver el conflicto de este conflicto que no puedo repetir obviamente al aire mujeres que durante la etapa del colonialismo japonés de la primera mitad del siglo XX fueron obligadas a rentar sus propios cuerpos en burdeles del ejército imperial Japón asumió su responsabilidad por estos crímenes que desde el fin del segundo conflicto bélico mundial han sido un escollo en la política y las relaciones de Asia además pagaron una compensación a las víctimas de unos 7.6 millones de euros entre otras cosas también dijo el expresidente que pues le pide perdón a estas personas que cayeron en las manos de estos eventos también México ya pidió perdón por lo de los campos algodoneros esto fue en Ciudad Juárez no sé si recuerda la situación que durante mucho tiempo se vivió pues ya pidió perdón al Estado mexicano esto debido a una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos así que también la CEGOV se disculpó por lo cometido por el ejército mexicano en contra de la propia población pues ¿qué opinas de las disculpas? ¿qué opinas de las reconciliaciones? déjame en los comentarios llegamos al final de este video recuerda que la historia la hacemos todos infórmate, actúa y pon a México en marcha mi nombre es Christopher Arroyo no olvides darle tu like compartir, suscribirte al video y apoyarnos viéndonos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!